Duples, duples de venta, este es un duples, tres cuartos, dos baños, un garaje a cada lado, esta es la pieza principal, es la planta de tratamiento del agua, es la pieza principal, esta es la pieza principal con su baño completo, este es el baño completo, la pieza principal, tiene su closet gigantesco, closet gigantesco, tiene su baño, tiene su bañera, y tiene su closet, el closet de ropa, la bañera, y este es el baño, esta es la pieza principal, esta es la sala comedor, cocina, esta es la nai, una nai cerrada, tiene un cuarto de acre, planta de tratamiento del agua y aire acondicionado central, tiene un cuarto de acre, una nai totalmente cerradita, esta es la cocina comedor, esta es la pieza auxiliar, o tercera pieza, aquí está la parte de atrás, y estas son las otras dos piezas, con su baño, esta es la otra pieza, la tercera pieza, la vista al frente, esta es la tercera pieza con closet, es la segunda pieza con closet, y aquí tenemos el segundo baño, o baño auxiliar. Esta es la cocina, este es el cuarto de, para guardar la comida, la comida, el cuarto va a guardar la comida, esta es la cocina completa, y aquí tenemos el garaje, un solo carro, con su motor eléctrico, con su aire acondicionado central y con el calentador de agua, y aquí está la parte para la lavadora y la secadora, aquí está el sitio para la lavadora y la secadora, tiene el garaje, puerta eléctrica, este es un solo lado, vamos para el otro lado,